Cassandra, tenemos que cortar el pastel. ¡Ya no hay pastel! ¡Ya no hay pastel! ¡Se acabó el pastel! ¡Lo vamos a cortar juntos! ¡Ya se acabó el pastel! ¿Qué onda, gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Sims 4 con la familia Homero. Y en donde nos quedamos, Aiden le propuso matrimonio a Cassandra y Cassandra aceptó, así que el día de hoy se van a casar. Así es, damas y caballeros, señores y señores, mis pequeñísimos gremlins, Aiden por fin se va a casar. ¡Ay, qué padre! Estamos bien emocionados por él. Entonces tenemos que planear la boda. Aiden tiene que hacer el pastel. Lo vamos a hacer aquí porque creo que lo puedes poner en tu bolsillo. No sé cómo funciona, pero es la magia de los Sims. Así que primero vamos a hacer el pastel. Creo que le podemos poner las velas ya que estemos en el evento. Entonces, este pastel primero y después hay que hacer o planear la fiesta. Muy bien, ya tenemos el pastel. Necesito que lo pongas en tu inventory. Muy bien, ahí está. Ponlo en tu inventory. Genial. Ok, Aiden, necesitamos que te cambies de ropa. Ah, no, creo que es plan outfit. Tenemos que planear el atuendo, ¿ok? Porque tenemos que vestirte acá bien sexy para tu boda, ¿vale? Vale. Ah, ok. Hay que ponerle... Se me hace que este, ¿no? Hace un tóxido acá formal, bien sexy. A ver, vamos a ver los otros colores. ¡Uh! Este está padre. Este no me gusta. Este no me gusta. No me gusta. No me gusta. Se me hace que esté así, estilo James Bond. Muy bien. Ya está listo, Aiden. Ya estás perfecto. ¡Ja, ja! Ah, este, ¿qué más? Ah, espérate un momento. Tenemos que ponerle un anillo porque se va a casar. Entonces hay que ponerle un anillo. Un anillo plateado. ¡Ándale! ¡Ay, tú muy padre! ¡Qué guapetón te ves! Muy bien. Excelente. Aceptar. Aceptar. Ok, Aiden, es hora y momento de planear la boda, Aiden. Vamos a hacer una boda normal. Una boda normal. O le ponemos objetivos. Objetivos. Podemos darle objetivos. Vamos a darle objetivos a ver qué pasa. Metas, metas. Este, ok. Necesitamos invitar a gente. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Y mi... ¡Y mi cuñado! ¿Y mi cuñado, dude? ¿Y mi cuñado? ¿No está mi cuñado? ¡No puedo invitar a mi cuñado! ¡Qué triste! Bueno, al menos mis papás y mis suegros van a ir. Así que, plup. ¿Quién más? ¿Quién va a ser caterer? ¿Quién va a ser caterer? Que sea... Rianon Stoll. Muy bien, Rianon Stoll. No te conozco, pero se me hace que vas a ser una excelente caterer. Adam Epps. ¿Por qué no? Muy bien. ¿Por qué no? ¿No me dejó? Ándale. Está muy bien. Ajá. Excelente. Y va a ser en el parque. En este parque. Ajá. Nada más que te... Vamos a cambiar la decoración. No te preocupes. Vamos a cambiar la decoración. Aceptar. Muy bien. ¡Uh! Sí se puede. Vamos a ver. Hay que cambiar la decoración. Que se vea acá bien padre. Yuris. Vamos a ponerla roja. Sí. Porque Cassandra es Goth. Entonces hay que ponerla entre negro y rojo. Que se vea chido. Que mis suegros se sientan orgullosos. Rojo como el vestido de Bella. Y negro como el traje de Mortimer. Mi suegro, creo. Sí. Sí. La, 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 la. Ok. Muy bien. ¿Y Cassandra? Cassandra. Qué bella te ves. Cassandra. Mira. Cassandra se vistió de negro. Mi ma... ¿Por qué no? ¡Ugh! Cassandra se vistió de negro. Hubiéramos podido cambiar a Aiden que se vistiera de blanco para que se viera acá bien chido. Diantres. Cassandra. ¿Por qué no me avisas que vas a usar un vestido de negro? Debí de haberme imaginado. Ok. Lo podemos cambiar. Lo podemos cambiar. Porque negro y negro como que va a, va a ser clash. Entonces vamos a ver. Necesitamos. Necesitamos un ropero. Vamos a poner, vamos a poner este. Lo vamos a poner por aquí. Mira. Ahí muy bien. Al lado de la cocina. ¿Por qué no? Ajá. Ok. Este, las sillas. Vamos a cambiarla que no sean blancas. Vamos a hacer que se vean. Roja. Mira, estas están bien bonitas. Estas. Ay, sí. Mira qué lindas están estas. Me gustan. Ah. No sé. Ándale. Como que me gusta el rojo, pero también me gusta la silla negra con este, con el colchón blanco. Se me hace que lo vamos a hacer rojo. Rojo se vería bastante. Vamos a poner las sillas rojas. Ay, mira qué padre se ve. Sí, me gusta. Ok. Plup. Ahí está. Ok. Ya tenemos las sillas. Ay, mira qué bonito se ve. Mira. Ay, la lleva. Se va viendo bien. Ay, qué padre. Es toda una boda goth. Toda una boda goth. Este, las sillas estas también hay que cambiarlas. Ah, hay silla roja. Mira, sí, hay silla roja. Ay, qué padre. Suegros, espero que se sientan orgullosos de mí. Estoy haciendo un gran esfuerzo para que ustedes se sientan muy a gusto y cómodos. Mira. Ay, ay, qué padre. Gremlis, no es por nada, pero esto se ve genial. Esto se ve genial. Me agrada, me encanta, hasta las florecitas de aquí combinan. Ay, qué padre. Este, qué más, qué más, qué podemos poner que se ve diferente. Más flores, igual podemos poner más flores. Ok, se me hace que se ve lindo. ¿Qué onda? ¿Les gusta Gremlins? Yo creo que se ve bastante bien. Me agrada, me agrada. Este, obviamente me gustaría tener un poquito más de flores por acá, pero este, no quiero que se vea naco también, ¿verdad? O sea, ya, si la atascas muchas flores, se empieza a ver naco. Entonces, tenemos que hacerlo aquí, que se vea nice, bien lindo. Este, pero bueno, muy bien. Ahora, Aiden, tú tienes que ir a cambiarte de ropa. Blan outfit, vete a cambiar de ropa, ándale, porque te tienes que vestir de blanco, ándale. Aiden, Aiden, vete a cambiar de ropa. A ver, traje blanco, muy bien. Y pantalón, necesito cambiarte el pantalón a que sea blanco. Ándale, ahí está, mira, pantalón blanco, excelente. Mira qué guapetón, te ves. ¡Ay, qué bonito! Muy bien, aceptar, aceptar. La, 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 la. Ok, Aiden. ¡Aiden, no te cambiaste de ropa, Aiden! ¡Aiden! ¡Aiden! No te, Aiden, te dije que te cambiaras de ropa, Aiden. Ah, change outfit. Ah, formal. Aiden, cámbiate de ropa. Ándale, ok. Uh, ja, ja. Uh, pensé que no iba a funcionar. Dije, no, ¿y ahora qué hago? Ok, muy bien. Júrale que contraté a este señor para que sea mi cocinero y viene así vestido a mi boda. ¡Por Dios! ¿Qué diantres? ¿Por qué está esto en el piso? What the fuck? No, no vas a arruinar mi boda, señor. No vas a arruinar mi boda, señor. Ok, ok, no hay problema, no hay problema. Podemos arreglar esto. Primero que nada, hay que agarrar el pastel y el pastel lo vamos a poner aquí. Mira, aquí vamos a poner el pastel. ¡Pum! Ahí está, ok, muy bien. Muy bien, Aiden, hay que, hay que hablar con los, con los invitados por dos horas. Hay que hablar con los invitados. Ok, invitados. Hola, ¿cómo están? Nada más tengo cuatro invitados. Cassandra, hola, ¿cómo estás, mi amor? Kiss hands. Muy bien, vamos a hablar con mi suegro. Get to know. Hola, ¿cómo estás, suegro? Suegra, ¿cómo estás, suegra? Brighton Day, vamos a mejorarle su día. Este, papá, ¿cómo estás, papá? Mamá, mamá, qué guapa te ves, mamá. Tú muy bien, tú muy bien, mamá. Este, papá, qué sexy, tú como siempre. Este, al estilo James Bond. Muy bien, Aiden, voy a platicar, voy a platicar con los invitados. Tenemos que hacer que esta boda sea un, un, este, un éxito. Un éxito tremendo y que todo el mundo recuerde esta boda. Alien, hola, ¿cómo estás, Alien? No recuerdo haberte invitado, pero bienvenido. Igual y es parte de la familia de Cassandra. Hola, mujer, ¿qué hiciste? La mujer puso las velas del pastel. Creo. Creo que sí, a ver. Sí, le puso wedding cake. Ay, mira qué linda, mira. Oye, tú eres la mejor empleada que he tenido hasta ahorita. Te aplaudo, ¿cómo te llamas? Rianon Stoll, muchas gracias, Rianon. Muchas gracias, tú sí te estás preocupando por la boda. Tú sí estás haciendo un buen trabajo, no como este compadre. Ok, Aiden, tú tienes que tomar, vamos a tomar un trago. Vamos a tomar un trago porque tenemos que, al parecer, tomar un trago. ¿Cómo que friendly introduction? ¿Me tengo que presentar antes de pedirle un trago, por Dios? Ah, no, aquí está. Order drink. Ok, vamos a, vamos a pedir un, vamos a pedir un trago. No, 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 vamos a pedir un trago. Order drink. No, 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 no. Mira esto. Esto está súper cochino. ¿Qué pasa aquí? Ay, mi propia boda, Dios santo. Tengo ocho horas para casarme. Esto no está saliendo muy bien. ¿Por qué Aiden es el que tiene que limpiar esto, eh? ¿Por qué Aiden tiene que estar limpiando esto? Esto es un fracaso hasta ahorita. Vamos, Aiden, sí se puede. Podemos mejorarlo, lo podemos arreglar. Vamos, Aiden, confío en ti. Ok, muy bien. Ahora, no puedo, júralo. Ok, make a drink. Nada más tengo que tomar, nada más tengo que tomar algo. Tengo que tomar algo, un juguito de naranja. Aiden. Ok, order a drink. Ahí está. Order drinks for group. Vamos a hacer a Richport porque es rojo. Es una bebida roja, no sé qué sepa. Espero que sea así como que de fresa o raspberry o algo así. A ver, todos tomen su traguito, por favor. Todos, necesito que tomen algo. Necesito que al menos tres personas tomen algo. Ya tenemos una, nos faltan dos. Vamos, vamos. Todos están invitados. Todos están invitados. Cassandra, tenemos que coquetear, Cassandra. Cassandra, more choices, romántico, flirt, hay que coquetear. Betrothed, flirt with each other. Tenemos que coquetear de acuerdo a las metas del juego, Cassandra. Mi amor, mi vida. ¿Cómo estás, mi amor? Qué hermosa te ves, mi amor. Eres tan bella como el amanecer. A ver, mis queridos invitados de honor, por favor, tomen algo. Por favor, tomen algo. Por favor, tomen algo. Ok, nadie está tomando. Voy a tomar yo para tomar. Mira, drink it. Es manzana, ¿no? ¿Es limón? Es un limón muy grande, dude. Pensé que era una manzana verde. Es un limón. Ok, muy bien. Este, vamos a tomar. Tenemos que tomar algo. Tenemos que tomar nuestro juguito de fresa con uva y raspberry. No sé de qué sea. No sé qué sea un richport. Ok, ahora tenemos que hacer que los invitados vean nuestra boda. Así que hay que casarnos. What the fuck? Ah, no, este. Este no es la persona que contraté. Este es el mono que contraté. Entonces, ¿tú qué de atrás estás haciendo? Creo que este es un vagabundo. Creo que este es un vagabundo que se coló a mi boda. What the fuck? Este, Asher. Um... Um... Ok, déjalo que coma. Déjalo que coma. Igual no ha comido en un par de días. Está bien, no hay problema. Bienvenido a mi boda, Asher. Este, ok. Hay que casarnos. Um... Have drinks. ¿Por qué no han tomado? Diantres. Ok, Elmer. Necesito que vayas a tomar algo. Elmer. Drink. Ve a tomar algo, Elmer. Ayuda a que tu hijo pueda tener una boda exitosa, por favor. Y gracias. Muy bien, Cassandra. Hay que casarnos, mi amor. Get married to Cassandra. Muy bien. Y espero que todos vean el evento porque va a ser estupendo y genial y magnífico. ¿Bien? Gracias. Sí. Ok, nos estamos... Momento. Momento. Se están casando aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué está pasando? Attend wedding. No, no, no. ¿Por qué se están casando ahí? En este lugar con el... ¡No! Puse este arco aquí. Mira, aquí. Go here together. Go here together. Se tiene que casar aquí. Aiden. 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 ¿Estás enfermo en tu boda? Dios. ¿Puedo cancelar la acción? Creo que no puedo cancelar la acción. Bueno, se van a casar al lado del bar, supongo. Ay, Aiden. ¿Ya se casaron, entonces? Ok, ¿se están casando? ¿Se están casando? Ay, mira, qué hermosos. Qué bonitos. Creo que Cassandra... Ok. Cassandra me dio el anillo. Qué raro. Este... Pensé que Aiden le tenía que dar el anillo a Cassandra, pero supongo que ella... Igual ella puso la acción de casarnos. No sé qué está pasando. Bueno, ya me casé, al parecer. Ok. Ya nos casamos. Aiden, tienes que tomar algo. Dios. Ok. Aiden está enfermo en su día de boda. No, ok. Aiden, Aiden, Aiden. Este, pausa. Hay que pa... Pausa. Este, necesito que te tomes un jarabe o algo así. Ay, Aiden, todo está saliendo mal en tu boda. ¿Qué hago? Ah, bueno, ok. Tenemos que partir el pastel. Cut wedding cake. Vamos a cortar el pastel. Cassandra, mi amor. Vamos a cortar el pastel, mi amor. Cassandra. Cassandra. Cassandra, ¿por qué no? Tenemos que cortar el pastel juntos, Cassandra. Cassandra, ¿por qué? Todo está saliendo mal en la boda. Bueno, fue un éxito. Fue un éxito, pero Aiden está enfermo. No se casaron bajo el arco. No cortamos el pastel juntos. Hay un vagabundo. No vino mi cuñado. Total. Ok, ofrecerle una rosa. ¿Sabes qué vamos a hacer? Mira, vámonos aquí. Vámonos aquí juntos. Together. Go here together. Y este, y te voy a... Y te voy a dar el beso de... Te pueden besar a la novia, ¿vale? Ven para acá. Cassandra. Vamos acá, Cassandra. Enfrente de todos. Ok, Aiden, aquí. Aquí, aquí. Ándale muy bien. Cassandra, mi amor. Cassandra, mi amor. Necesito que vengas aquí, Cassandra. Mi amor, ven, ven, ven. Ven, 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 mi amor, ven. Ok, Cassandra, mi amor. Vamos a besarnos. Aquí, casi bajo el arco. Ya no sé qué está pasando. No sé qué está pasando todo esto. Ahora Aiden anda pestocín y tiene que ir al baño. Y se siente enfermo. Aiden, este, corre al baño. ¿Dónde está el baño? Acá está el baño. Mira, corre al baño. Usa el baño. Este, te vas a lavar las manos. También usa... Lávate las manos. Este, tienes que comer. ¿Por qué no te has comido tu pastel? Pensé que te hayas comido el pastel. ¿No te comiste el pastel? Aiden, ¿dónde dejaste el pastel, Aiden? Hay comida por todos lados. What the fuck? ¿Quién dejó esto aquí? What the fuck? Esta boda ha sido la más caótica. ¿Dónde está? A ver, take a piece. Take a piece together. Ahí está, mira. Ahí está para tomar un... Ya no sé cortar el pastel juntos. No sé qué está pasando todo. Todo está caótico en la boda de Aiden. Anda pestoso. Tiene hambre. No se casaron bajo el arco. No cortaron el pastel juntos. Se siente mal y tiene ganas de vomitar. Total. Esta boda ha sido memorable. Yo creo que la gente no va a olvidar esta boda. Así que lo hemos logrado, gremlins. Creemos que la gente recordara esta boda por siglos y siglos. Y creo que lo hemos logrado. Por diferentes razones, ¿verdad? Pero lo hemos logrado. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. ¿Bela? ¿Bela? Creo que Bela también está enferma ahora. Total. ¿Qué está pasando? ¿Fue la comida? ¿Fue la comida? ¿Fue la comida? Algo está pasando. Todos están enfermos en mi boda. ¿Quién fue? La cocina. Igual y fue la cocina. Cassandra, tenemos que cortar el pastel. ¡Ya no hay pastel! Ya no hay pastel. Se acabó el pastel. Lo íbamos a cortar juntos. Y ya se acabó el pastel. Tenemos que hacer otro pastel. No se pueden quedar así las cosas. Cook. Vamos a hacer un pastel. Un pastel blanco. Diantres. Esto no se va a quedar así. Voy a tener mi pastel de bodas porque lo voy a tener. Ok, muy bien. Vamos a cortar. No lo puedo cortar. ¿What? No lo puedo cortar, Cassandra. ¿Cassandra? ¿Dónde estás, Cassandra? Cassandra. Bring Cassandra God here. Ok, vamos a traer a Cassandra God. Cassandra, necesito que estés aquí, Cassandra, mi amor. Ok, hay que cortar el pastel juntos. ¿Cómo corto el pastel juntos? Ok. Put cut cutting... Cut wedding cake. ¿Cómo le hago para...? No puedo cortar el pastel. Se acabó el tiempo de la boda. Y ya no puedo cortar el pastel juntos. Bueno, eso ha pasado. Esto acaba de pasar. Así es, damas y caballeros. Ya todos están yendo y Aiden y Cassandra no pudieron cortar el pastel juntos. Ay, 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 ay. Ok, Aiden, hay que pedir tu medicina. Por favor, tu medicina. Order. ¿Puedo ordenar? ¿Qué puedo ordenar? Una medicina porque te sentías mal. Muy bien. Tómate tu medicina, Aiden. ¿Dónde tú? Tómate tu medicina. Take medicine. Muy bien, Aiden. Ok, mijo. Váyase a la cama. Ándale a dormir. Ya es hora. Tienes que descansar después de un día tan largo y tan tedioso. Pero bueno, Gremlins, eso va a ser todo por el episodio del día de hoy. Espero que hayan disfrutado este video. Si les gustó, no se les olvide de dejarle un like y nos vemos en el próximo episodio de Sims 4 con el Meromero. Y que tengan un excelentísimo día. Los quiero muchísimo. Bye, bye.